¡Hey! Queridos suscriptores, queridas amigas, queridos amigos, usuarios de YouTube Estáis donde estéis, si lo veáis, cuando lo veáis, aquí, Peptov Show Hoy vamos a aprender a pasar las fotos del iPhone al Mac, con el cable y muy fácil ¡Vamos allá! Lo primero de todo, conectaremos el cable del iPhone al USB del Mac, MacBook Pro o iMac Y después a nuestro iPhone o dispositivo iOS, iPad o iPod Todos sabemos que en Windows es muy fácil pasar las fotos Que nos vamos a equipo, nos vamos al iPhone, a la carpeta de almacenamiento interno La de Zim y nos vamos a una carpeta Y aquí tenemos todos los archivos que tenemos de fotos, de vídeos y tal Y bueno, todos sabemos que es muy fácil Lo cogemos y lo arrastramos al escritorio y se copia el escritorio O al segundo botón y damos a copiar y lo copiamos donde queramos No vale, esto en Windows es así de fácil ¿Verdad que sí? Vale Pero ¿Qué pasa en Mac? En Mac no tenemos el inicio en mi equipo y demás para poderlo pasar ¿No? Y si nos vamos al Finder Por aquí tenemos el iPhone Y cuando nos carga el iPhone Tenemos lo que teníamos en iTunes ¿Verdad que sí? Tenemos todo esto Pero claro No sabemos como pasar las fotos así fácil ¿Verdad que no? Pues yo extra con la solución Nos vamos a las aplicaciones De fábrica De nuestro Mac Y nos vamos a Captura de imagen Todos lo tenemos Lo abrimos Aquí tenemos el iPhone Esto quiere decir que el iPhone está bloqueado ¿Ves? Desbloquea Desbloqueamos el iPhone Y al desbloquear el iPhone Se preparan todas las fotos Pues aquí las tenemos todas ¿Veis? Estas son todas las fotos que tenemos En el iPhone Y aquí nos dice Donde las queremos importar O sea el escritorio Si hay imágenes Donde las queremos exportar ¿Veis? A descargas Vamos Que podéis elegir Donde las queréis exportar Digamos que las queremos En el escritorio Le daríamos A descargar todo Y se nos irían Todas Al escritorio Pero Pongamos Que no las queremos Descargar todas No sé Llamarme loco Pero a veces solamente queremos Descargarnos una Pues Elegimos una Esta que hemos elegido Hacemos tal que así La arrastramos ¡Pum! Y aquí la tenemos Sí Es Fénix de cabello del Zodíaco El mejor que hay Y así Con las que queramos Tanto si queremos elegir Unas cuantas Como todas O como las que queramos Y así De fácil Rápido Más rápido Que en Windows Y así De óptimo Es pasar Nuestras fotos Del iPhone A cualquier dispositivo Que queramos Si tenemos Un disco duro Externo Puesto Al irnos A captura de imagen Ya estamos Con el iPhone Bloqueado Los iríamos aquí Y aquí tendríamos Nuestro Disco duro externo Veríamos a otras Y aquí buscaríamos Por ejemplo Yo tengo este Y aquí Lo llevaríamos Lo elegiríamos Y directamente Se irían todas allí Todas O las que nosotros Eligiéramos Y bueno Este video ha sido Así de cortito De fácil Y ya sabéis Suscribiros Si queréis Ahí donde pone Suscribirse Si me dais un like Me apoyaréis Mucho en mi canal Y nos vemos En el próximo video Y al suscribirte No olvides Activar la campanita Muchas gracias Hasta luego